Música ¿Dónde está? Muy bonita, una amiga Somos dos hombres, muy bonitas Bonita pareja de aquí, saludos Amor, muy bonita Aporta el verso más rosada de aquí Reposados, precioso, saludos Aporta el verso más rosada de aquí Aporta el verso más rosada de aquí Comprado, abiertá el la igualidad En la igualidad Aporta el verso más rosada de aquí ¡Ghano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!